Susana, este perro me lo has desmontado, ¿eh? Sí, este está un poco mal. Está, está. Es una de una... ¿Anudao? Este es un perro nudo y lo demás son tonterías, ¿eh? Sí, sí. Por una recuperación de manco que me... Por favor. Bueno, y recuperación de la cara directamente. Bueno, chicos, es un Model Dog, ¿eh? No os asustéis. Montaje del Model Dog. No lo has tirado a nadie, ¿eh? No, 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 no. Posicionamiento a las patas primero. ¿Cómo montar un Model Dog? Que parece... Pues primero armarse de paciencia. A ver, primero armarse a paciencia. Dos... Intentar ubicar los piercitos y la cabeza. Ajá. Pero... Están intentando meter los pies ahora mismo. Mira, esto es... Esto es el tal. Ahora los de debajo. Te has dejado una pata. Ahí te has dejado una pata. Vale. ¿La quieres? Sí. No, tengo pata la cabeza. Vale. No, este no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, fácil no es el montaje. Ya veo. Pero al final lo ponemos. Lo peinamos. Lo peinamos. Luego ya... A ver. Esto es el... La... Digamos... La piel... De... Este perro que ahora mismo lo veis al revés. Se ha lesionado. No es por nada, pero está al revés, ¿no? Sí, sí. A ver, ¿y cómo lo vas a peinar? Pues peinando, ¿no? Como un perro, supongo. No sé. ¿Se peina con especial antes del molde? Sí, pero lo que te dieron es de un molde, el charitón, si fugas más largos. Sí, fugas largos. Sí, sí. Y después con una... Ya, un pendo de la mitad. A ver. Aquí está el perro montado. Montado, que tampoco es que se ha vuelto hecho más bonito, pero... Hombre, cambia. ¿Cómo lo habéis montado? ¿Cómo lo habéis montado? Está con la patria. Ah, pasé. O sea, que si vais a comprar uno, comprad un de Sinterbacter.